Y hoy les vengo a enseñar cómo pararse de manos fácilmente. Estos tales que son básicos, digamos con lo que es flexiones de pecho y flexiones inal. Bueno chicos, ya cuando tengan la fuerza suficiente para levantar el torso y las piernas, vamos a practicar la caída hacia un lado como un pasto o a donde tengas colchonetas para que no te des duro. Entonces vamos acá, cuando sientas que te vas hacia adelante, gira de lado. Bueno, algo muy importante es el muñequeo. Cuando sientas que te vas hacia adelante, aferras los dedos y vas así. Si te vas hacia atrás, más con la palma y aferra los dedos de esta forma. Ya será. Después de tener la confianza, vamos a practicar el muñequeo para ganar segundos. Entonces vamos a hacer algo así. Ir ganando segundos. Bueno.